El pasado sábado 23 de octubre celebramos un nuevo encuentro en el campo de liberación con amigos y familias, voluntarios y colaboradores. La puesta del sol con el show de Karina Latina y El Fogón hicieron del evento una celebración. Te invitamos a ser parte de Liberación. Tu ayuda es el corazón de nuestra ONG, ya que gracias a tu aporte podemos llevar a cabo las diferentes labores para devolverles la identidad, la dignidad y la calidad de vida a los caballos maltratados, abandonados y descartados. Para luego poder reinsertarlos en un hogar mediante adopciones responsables, dándonos la posibilidad de ayudar a otros que esperan aún por su libertad. Apostamos a concientizar a la sociedad para erradicar la problemática de la atracción a sangre y la faena equina. Transformá tu voluntad en acción. Liberación de caballos en Rosario te espera. ¡Gracias!